¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo espero que estén súper que bien. Y si no es así, pues dale a like a este video o te va a pasar lo que le pasó a este pobre sujeto. Pues bien, el tema de hoy es la política. La política ayuda a mantener el orden entre las personas. La política es algo de personas honorables, leales, sinceras y honestas. La política consolida nuestra patria. Y la política... ¡La política es una huevada! ¡Todo el mundo sabe que no sirve para una mierda! Pues sí, tiene razón. La política está llena de personas que no suelen ser muy honestas. Los políticos son puercos, mentirosos, sucios, mojigatos, ladrones, chuchumecos. Son la peor escoria de esta sociedad. Y lo voy a decir públicamente. ¡No estoy conforme con este gobierno! ¡Ahora la puerta! ¡Ahora la puerta de la policía! ¡Usted está sentado contra el gobierno! Es broma, es broma. No me lleven preso, por favor. La verdad es que a mí me da muchísima risa que la mayoría de políticos sacan unos comerciales o spots. No sé cómo les digan, bueno. Pero puedo jurar que todo lo que sale ahí es más falso que los cuerpos de las modelos de televisión. Él es el honesto Panchito. Un hombre que se preocupa por los demás. Trabajador, luchador, como tú, ecuatoriano. Preocupado por el futuro de los niños, ya que ellos son el futuro de nuestra patria ecuatoriana. Dispuesto a ensuciarse las manos, si es necesario. Un gran amante de los animales. Y los animales lo aman a él. En estas elecciones, con tu voto, podremos cambiar la historia y construir ese Ecuador que tanto soñamos. Vota todo 69. Vota todo Panchito. Todos los políticos son así. Primero unas mansas palomas. Y después, después. Después sé que me hagan nada. ¡Y apaga con tus pendejadas! Perdón. Perdón. Un pequeño lapsus brutus. Perdón. Perdón. Pero después, cuando Josh está en el poder. Ahora sí, a robar todo el dinero que sea posible durante estos cuatro años de mandato. Una de las cosas que en verdad no me gusta es que justo cuando estás viendo una serie interesante, te ponen una... Una... Puedo decirlo. Puedo decirlo. Pues mira chavito, la verdad sobre tus padres es que todo este tiempo han estado viviendo en... Interrumpimos este programa que creemos que a nadie le importa para darle una cadena nacional que durará alrededor de tres horas. ¡Esta mierda! Bueno, hoy en día, todo el mundo está hablando de política. Desde tu vecino el raro que siempre te está mirando desde la ventana cuando estás bañándote. ¿Qué? ¿Solo a mí? Ah. Pero él me había dicho que eso era completamente normal. Hasta los borrachos de la esquina que no entienden un carajo de política, pero ahí están. Sí, pues tú, dime, pues... Ya, mira, porque acá tú sabes como tú. Alatiolga va a desemplear el fray de la crisis por ejemplo como tú. Pero atrás de los miles que habrán, entonces te habría hecho un par de miradas porque mucha huevada contigo. Y en las últimas noticias, este fin de semana los dos borrachos resultaron heridos. Al parecer estaban discutiendo sobre política y sobre si las espanadas de la señora María Conchita eran buenas o no. Uno de los borrechos se enojó y sacó un puñal y atacó al otro Hiriéndolo de gravedad El uno era apodado Cara de Piojo Y el otro apodado Don Guche Cara de Piojo se recupera con prontitud Pero Don Guche Ya valió Guche La verdad no me gustan mucho las entrevistas políticas Porque la mayoría del tiempo me aburren Pero creo que algunas veces pueden resultar chistosas Es un gusto que esté aquí Quisiera hacer un par de preguntas Según mis apuntes de mucha gente dice Que a usted le gusta Le gusta y le fascina Es un fetiche que tiene Urinaré, sobrinaré, sobrinaré Sí, que se va a saber si esto es verdad Lo pediré De la manera Más Educada A mi favor De irte a la casa de la vera Bueno yo la verdad creo que es algo muy feo Que todo el pueblo ecuatoriano se esté peleando Y haya estas Divisiones Y no nos damos cuenta que somos Un país Y deberíamos estar unidos Sobre todo ahora que ya estrenó la nueva película de Dragon Ball Es broma, es broma No pero en serio No, no se peleen por las huevas Porque puede ser ya Que sí que un político haga más que otro Que sí que otro político haga menos que otro Pero al menos yo creo que todavía es un guaputarro Hola, soy Juan Penecillo Estás harto, ¿verdad? Al igual que yo y muchísimos ecuatorianos Cansado de tantas mentiras Cansado de las mismas caras en la política Sin embargo ecuatoriano Hoy Yo te traigo una propuesta diferente Te traigo la oportunidad de cambiar tu vida Te traigo la oportunidad De que cambiemos el Ecuador Esa propuesta ecuatoriana No es nada más que Cambiar La vida de muchos ecuatorianos Así es ecuatoriano Te habla otro ecuatoriano Yo sé que me entiendes ecuatoriano Porque los dos somos ecuatorianos Tú decides tu destino ecuatoriano Darme tu voto Y cambiar tu vida O dársela a otro montón Digo, a un montón de ladrones Que no han hecho nada nunca por la patria Tú decides ecuatoriano Sin embargo El pueblo ecuatoriano Ya no les cree Y nos han pisoteado tantas veces ecuatorianos Que estarán de acuerdo conmigo Y que Esta vez Es la hora de tantos Aguante, para mí no me espérese No me quede Busca todo, lista, 69 Por Juan Penecillo Aguante, mira que me da la columna Espérese Espérese, patrón Aguante, patrón, aguante Mira que me da la columna Razón tenía mi padre cuando me decía Ponte a estudiar Razón tenía Aún recuerdo sus sabias palabras Sabios consejos que me sabía dar Beto eres un pendejo Y tus videos son tan malos Que ni un ciego los vería Deja de hacer mariconadas Andando poniéndote pelucas y todo eso Ponte a estudiar carajo Viejo huevo E incluso yo creo Que cuando están en sus casas Conversando entre ellos Amigos y enemigos Porque no crean que los enemigos No conversan Deben estar más o menos así ¿Vieron este fin de semana las noticias? Si, si Se murieron dos pendejos de tu banda Me deben dos cervezas cabrón Si, si Yo sé, yo sé Tranquilo Jaime por favor Trae de las cervezas más caras Para mí mi amigo Y por favor Llama a las máscaras Prostitu... Solo la gente estúpida Cree en políticos Como mi vecina Beto Deja de encamar tonteras ¿O quieres que te corte la luz otra vez? No, era broma Tranquila, tranquila No hay por qué llegar a esos extremos Si yo pudiera elegir a cualquier persona Del mundo existente o inexistente Para que sea presidente Sin duda alguna eligiera a Goku Porque Goku ha defendido un pocotón De veces la tierra Y nadie le ha dado un puto centavo Bueno mis queridos amigos Este ha sido todo el video del día de hoy Si tú pudieras elegir a cualquier persona Del mundo para que sea presidente ¿A quién elegirías? Déjame tu respuesta aquí en los comentarios Si este video te gustó Dale like Compártelo Suscríbete aquí abajo a este canal Y aquí abajo también quedan todas mis redes sociales Anda, échales un vistazo Si yo fuera tú las verías Si yo fuera tú Tal vez dirías que sí No necesito más No puedo darme No puedo darme No puedo darme No puedo darme Debo ir de nuevo al psicólogo Bueno Cuídense muchísimo Se los quiere un mundo Bendiciones Bye No puedo darme No puedo darme No puedo darme Telo natural No puedo darme No puedo darme Gracias por ver el video